Realizan estudios a las 22 fuentes de abastecimiento que tiene el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Atlixco, Suapama, para verificar los índices de ceniza volcánica tras la actividad que ha tenido el Popocatépetl y han salido normales. En entrevista, Enrique Coca Vázquez, director del Suapama, mencionó que los análisis tienen que ver con las pruebas organolépticas y que verifiquen que no cambien el olor, el sabor y el color, por lo que la población debe estar tranquila. Uno de los resultados que han arrojado estos análisis es que la calidad y las condiciones en nuestros pozos se mantienen en forma normal. Los análisis que se hacen básicamente tienen que ver la prueba organoléptica, que no cambie el color, que no cambie el olor, que no cambie el sabor, aunque sabemos por supuesto que el agua presenta características de inolor, en color, en sabor. Para el caso muy particular del manantial de Ashokopan, sí traemos un pequeño grado ahí que obviamente la gente de la comunidad lo conoce y una parte de nuestros usuarios que reciben agua de este manantial saben que trae un grado de acidez un poquito diferente de la mayoría. Sin embargo, así se ha mantenido siempre y no han cambiado estas características. Entonces, nos da la tranquilidad de que aún con la caída de cenizas, todos nuestros pozos están debidamente cubiertos, están debidamente protegidos y la población tiene que estar completamente tranquila. Nosotros estaremos, por supuesto, avisándoles si estas condiciones llegarán a cambiar. De este manantial se extraen 39 litros por segundo, los cuales abastecen una parte de la colonia Chapulapa, Solares, Francisco y Madero y una parte del centro. Informo para puntual, Jessica Ayala.